Fire Service Rota asegura la disponibilidad de bomberos voluntarios en sus estaciones. Es un sistema de planación flexible, hecho por bomberos, para bomberos. Otorga a los bomberos la libertad de estar fuera de servicio cuando sea posible y les advierte cuando deban permanecer en servicio en caso de ser necesario. Los jefes de estación obtienen una visión precisa de la disponibilidad de su estación y su personal. Mientras que los bomberos pueden usar la herramienta para gestionar su rol como voluntarios con otros compromisos laborales y familiares. Conoce a Adam. Adam es papá de dos niños y tiene una esposa. Trabaja de tiempo completo y es un bombero voluntario. Su estilo de vida requiere que administre cuidadosamente su tiempo. Demos un vistazo a la disponibilidad de Adam. En una semana normal, Fire Service Rota sabe que Adam entra en servicio a las 6 de la tarde, cuando regresa del trabajo. Desafortunadamente, Adam va retrasado y no estará disponible antes de las 7. Adam abre la aplicación en su smartphone y nota que es el último conductor en servicio. Debido a las circunstancias, no tiene otra opción más que cambiar su disponibilidad de todas maneras. Inmediatamente, FSR detecta que el cambio en el horario de Adam ha creado una deficiencia de personal, así que automáticamente alerta al jefe en la estación y a otros miembros por medio de mensajes de texto o notificaciones. Mientras tanto, Paul está a punto de ir al gimnasio cuando recibe la alerta por falta de personal, así que decide ir más tarde al gimnasio y entra en servicio usando el sitio web de FSR. La disponibilidad de la estación ha sido restaurada. A las 6 pm, entra una llamada de emergencia. Todos los miembros disponibles automáticamente reciben una notificación solicitando que confirmen su asistencia. Paul oprime el botón de confirmación en su teléfono para que sus colegas sepan que está en camino. En la estación, una pantalla muestra el lugar del incidente, el personal disponible, su confirmación de asistencia y también su tiempo estimado de llegada. Cuando el jefe de la estación ve la pantalla, asegura que tendrá una tripulación completa en cuestión de pocos minutos. Fire Service Rota garantiza la disposición de recursos, ofrece una visión por adelantado y en tiempo real sobre la disponibilidad de bomberos voluntarios y advierte de forma proactiva sobre cualquier deficiencia de personal. FSR es un sistema basado en Internet, hecho por bomberos, para bomberos. No requiere de mantenimiento ni de personal de servicio. Visita www.fireservicerota.com y solicita una prueba gratuita o pide una reunión para hablar sobre las posibilidades para tu organización. No requiere de mantenimiento. itscriptor. Energiano tenía solicitud, lanzamiento, 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 hol Girard. Gracias.